Bueno, y el próximo 27 de octubre todos diremos sí presentes porque es el censo nacional, se hace cada 10 años. Es importante la información si queremos crecer como país y queremos que aquellos sectores que tienen dificultades para progresar no las tengan a partir de entonces. Estamos con la doctora Ángela Jaramillo, le damos la bienvenida, ella es abogada. Bienvenida, Ángela, ¿cómo está? Bien, buenos días. Bueno, para hablarnos un poquito de todas esas preguntas, Pedro, que uno a su vez se cuestiona, ¿esto lo tengo que responder? ¿Puedo decir no, yo no quiero responder esto? Me van a preguntar cuánto gano, cómo vivo, cuáles son mis gastos, cómo se compone mi familia. Pero hay algunas primeras veces que me parece que hay que destacar en este censo 2010. Por ejemplo, Ángela. Lo importante para los pueblos originarios es vernos reflejados en el censo y poder tener la oportunidad de contestar si pertenezco a un pueblo originario. Y entonces la pregunta va a ser, ¿usted pertenece o es descendiente de un pueblo originario? Y poder, si lo sabe, poner de qué pueblo pertenece. Yo voy a decir, soy de pueblo Coya, otra persona dirá, sí, pero si no sabe el nombre del pueblo exactamente, sabe que tiene raíces indígenas, pero no sabe qué pueblo, va a poder poner también, si no conoce el pueblo, pero saber que es descendiente. Si es una oportunidad en la que nosotros queremos promover la presencia de censistas indígenas. O sea, no solo que se les llegue a preguntar a un pueblo, sino que tenga participación activa, participando como censistas. La consigna para el censo el próximo 27 de octubre es, la Argentina tiene mucho para contar. ¿Cuál sería la primera diferencia entre este censo del año 2010 y el anterior, o los anteriores? Bueno, la pregunta de pueblos indígenas está mejorada en el sentido de que ya no va solo, si hay una persona perteneciente en la familia, sino cuántas personas en la familia, solo que va a llegar a enumerar un número, a cerrar un número ya demográfico y no por cantidad de familias, ¿no? Sí, pero me refiero, parece que el censo también por primera vez pone el ojo en las minorías. En otras, en otras participa también, se reflejan los números de discapacidad y la presencia de afrodescendientes. Y también es la primera vez que van a contemplar los datos, si hay parejas o no, de hecho, o formalmente constituidas, homosexuales. Es la primera vez también. Y sí, hay todas las... yo creo que es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio cultural en el cual la sociedad, además de la política pública, que es lo que... para lo que se instrumenta el censo, al... porque uno se reconoce como pueblo indígena o se puede llegar a reconocer como pareja homosexual, pero también está con decirlo frente a todos, tener la libertad de no sufrir las consecuencias posteriores de autorreconocerse, es algo que también necesita un cambio de la sociedad en el reconocimiento del otro, ¿no? 27 de octubre, día feriado nacional. ¿El censo comienza a qué hora? Comienza a temprano, va a ser todo ese día, porque ese día va a ser... ¿Y qué debe tener la gente en su casa como para acreditar justamente la filiación? No, no necesita documentos, o sea, el censo es anónimo, no necesita documentos. Esa es una pregunta que se reiteró en las comunidades de pueblos indígenas, porque en cierta medida hay miedos, hay... así como hay situaciones... Prejuicios también. Hay prejuicios, prejuicios desde ambos lados. Claro. Como les decía antes, desde el quien pregunta hasta quien responde, es una cuestión de identidad. Y bueno, esta participación la estamos dando desde el espacio del Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, que venimos trabajando estas propuestas en el marco de lo que es el Bicentenario, para generar nuevas medidas que corrijan la exclusión de los pueblos. Doctora, yo no sé si la voy a poner en un... si con esto la voy a comprometer, pero toda esta información, una vez que termine el censo, pasa a formar parte de lo que es el INDEC, ¿no? Porque allí es donde se va a ir sacando conclusiones. Más o menos, ¿se tiene idea cuándo se tendría? No, pero al arrojar la pregunta a un número específico, ya sería de fácil traducción, ¿no? No tendría lo que les decía al principio, lo de la cantidad de familias, lo de la cantidad de números. Pero bueno, se van a generar medidas... Se espera que se hayan medidas de política pública a nivel nacional, ¿no? ¿Les dan instrucciones en algún sentido a los grupos que tienen que censar a la población de cómo actuar ante una persona que de repente no tenga ganas de dar información, te cierra la puerta a la cara, porque eso debe haber en todas partes, gente que es sobre todo muy amable y que no va a tener un problema en seguir charlando. Digo, ¿hay ese tipo de... Sí, están las capacitaciones y bueno, para lo que es pueblos indígenas va a haber también en cuestión de la lengua, del idioma... Claro, por ejemplo, los que hablen guaraní y tengas un censor que no puede interpretarte. Bueno, por eso es que es necesaria e imprescindible y obligatoria la participación indígena, porque estamos hablando de derechos y cuando alguien habla de derechos también habla de obligaciones, ¿no es cierto? Doctora, según los últimos informes que se conocen, ¿cuántas personas integran la comunidad autóctona indígena, pueblos originarios, en nuestro país? Más de 30 pueblos somos, así que cada pueblo tiene arrojados, se puede levantar fácilmente la página de INDEC, que es este www, bueno, para lo que es censo2010.indec.gov.ar y para ir profundizando y la verdad que es necesario. Y bueno, campañas de sensibilización también es algo que vamos a profundizar, porque no hay tantos datos como quisiéramos, no hay tantos datos y para abordar la realidad son necesarios todos esos datos actualizados, porque como se hace cada 10 años precisamente, necesitamos actualizar esos datos y... Bueno, me parece interesante sobre todo, Pedro, porque uno cuando era chico jugaba quizás a determinados juegos del lejano oeste, pero no recordaba jamás, yo creo que hoy te ponen un mapa de la República Argentina y si tenés que poner a los Diaguitas, a los Zonas, a los Mapuches, a los Collas, no sabrías en qué lugar del mapa ubicarlos. Me parece que es una asignatura pendiente que tiene que ver con la historia y con nuestros profesores o maestros en la escuela. Muy bien, doctora Ángela Jaramillo, gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, tenemos un compromiso con nuestra identidad, para saber quiénes somos, cuántos somos en realidad, cómo estamos compuestos, qué sociedad tenemos, así que seguramente nos vamos a volver a comunicar antes del censo, ¿sí? Sí, por supuesto, y también dejar abierta la página del encuentro, que es www.pueblosoriginarios.org.ar Muchas gracias, doctora.